¿Quién tenemos aquí? ¿Alguien bien especial? Pues aquí tenemos a dos jóvenes estudiantes del área de la ciencia y la biología, ¿verdad? Tenemos a la compañera Natalia Rodríguez y a Jamie Parker, que son estudiantes de ciencia y están trabajando en proyectos de avanzada para ver en qué podemos adelantar los científicos de este nuevo siglo. Este, va a ser la entrevista un poco bilingüe, vamos a tratar de hacer lo posible con Jamie, que es el líder en estas investigaciones. Y, este, Jamie, if you could say something for the public, si le puede decir algo al público. Él va a hablar en inglés y le vamos a hacer la pregunta en español y traducir. Welcome to our program, Jamie. Hey, I'm so honored to be here with you guys, you know, it's really a pleasure, you know. Él dice que es un honor estar aquí con nosotros y que es un placer poder servirle. Quiero corregirle, él es el Dr. Jamie Parker, porque él está estudiando su doctorado en la Universidad de Anchor, en Ohio. Está estudiando la neurología científica, está en su última etapa de su doctorado. Y Jamie es un joven afroamericano, nacido y criado aquí en la ciudad de Nueva York, de padres descendientes del Caribe. La mamá es de Antigua y el papá es de Trinidad. Pues yo lo clasifico más caribeño que afro norteamericano. Pero él se crió aquí y nosotros queremos que... Jamie quería dar sus impresiones de lo que está pasando en el presente, ¿no?, de estos problemas de la brutalidad policiaca, del fallecimiento, el asesinato de Eric Garner, de Michael Brown, y estos acontecimientos de cómo esto le ha impactado a él como un joven negro aquí en los Estados Unidos. So, Jamie, we'd like you to, you know, reintroduce who you are, your doctorate degree, your studying to do the scientific work in neurology. But first we want to start off with, you're in Ohio, right? And it's a very interesting environment, very different from New York City. So we'd like you to give us your impression, because today's topic is about police brutality, and we'd like you to give us your impression of, you know, what's happening, you know, with this, the killing of Eric Garner and Michael Brown, you know, how do you feel about the events that have taken place here in New York and in Ferguson, Missouri? You know, what's most interesting about the events that's happened in Ferguson, Missouri and New York City is that it's not only just, it hasn't just affected these two states. I mean, even in Ohio, there's been protests on campus and other areas within, you know, the state of Ohio. And it's just really nice to see people come together for something like this. Now, I wish it would have happened sooner, people come together, I'm sure people have observed other things that need to change. I just wish we could think of, you know, more ways, you know, to do this. He said that it's a little bit sad that the people have to unise, not to wait for something so drastic, and that the people have to unise, to improve and make change in the society. But that these events, too, in Ohio, in the city where they are, they've done demonstrations there, So, Jamie, tell us a little bit about your experience in Ohio. Do you, have you faced racial discrimination in Ohio in any occasion while you, have you been there? You know, I would have to say the toughest thing about being there or being in school in general is just really just not being around your peers. So, being in, you know, working on your PhD, unfortunately, you don't see too many minorities in that area. And so, if you can't, if someone can't look down at you and relate to you, and you're like, oh, that might get, that could be my niece or my cousin, then they're going to say, oh, who is this guy? I'm not going to pay any attention to him. And that's what I feel kind of goes on quite a bit. They can't really relate to me because they're not from where I'm from. Their mindsets are completely different. You know, I try to communicate with them, and it's just like the conversation is going nowhere. So, you know, I definitely feel like there has been, you know, some cases of racism, but, you know, I feel like in the academic setting, you know, it's going to be that. It is racist. It is a level of racism. Ana le pregunta a él que si por su parte particular, en su persona, él ha sentido algún hecho de discriminación racial. Él le explica a ella, su contestación es que él, en sus estudios allá en Ohio, donde él estudia, él puede percibir que en el campo de donde él está, de su maestría y doctorado de ciencias, no hay mucha gente de minoría en ese campo. Entonces, él no podría decir que es racismo como tal, pero sí él ha sentido que la gente que está en ese grupo de estudios no pueden correlacionarse con él por el hecho de cuestiones culturales y sociales, ¿no? Y él ha sentido que en varias ocasiones han entrado en las conversaciones con muchos compañeros, pero no han podido llegar a muy lejos de las conversaciones a través de que ellos no, cultural y socialmente, no pueden relacionarse con él, pues ya que son de otro tipo de sociedad y de otras categorías. Y que en algún momento él se ha sentido que no le hacen caso. Nosotros estuvimos hablando de la cuestión de la invisibilidad, ¿verdad? Donde nos hemos sentido invisibles. Y el racismo es una manera de hacer el afroamericano invisible dentro de este país. Y esa actitud, yo diría, que está bien enraizado en la mentalidad norteamericana blanca de tratar de crear invisible al negro dentro de este país. So, Jamie, the next question I have for you. So, what is it that you're doing in Ohio? What is it that you're studying, the area of science? Can you give us a little explanation of what is it exactly that you're doing in terms of your experimentation and so forth? Right now we're in the process of creating a remedy for health. So, we're trying to make it so that we create a pill so that when people want to, you know, feel like they're full, they just take the pill. So, in specific, we're working with OBR-GRP and trying to study how it affects OBR and seeing its effect on leptin. And what we're looking to see is, you know, we want to knock down OBR-GRP to see its effect on zebrafish. Can you explain what OB-PRP means? OBR-GRP is a protein that negatively regulates OBR. And so, leptin hormone actually causes the body to, you know, essentially believe that it's full. It doesn't need to eat. So, is this to fight against obesity? OBR-GRP, yes. OBR-GRP, yes, absolutely. OBR-GRP, that's really interesting. So, basically, I asked, le pregunte a Jamie que si no diera una explicación un poquito de su estudio científico que está haciendo en su doctorado en Ohio, porque nosotros queremos dejarle saber al público que si hay una percepción de que los negros no están en las diferentes ámbitos de las disciplinas, que hay muchas personas de color que están haciendo un trabajo fenomenal, y hay muchos jóvenes que sí, que están haciendo las cosas correctas, porque hay una percepción de que el afroamericano no se quiere mejorar y desarrollar. Y Jamie es una de esas personas que sí, él está muy interesado en la ciencia y nos explica que en esta ciencia, él está desarrollando los experimentos para desarrollar una pastilla que se bebe, que ataca, o hay una regulación de las proteínas y que esa proteína la controla para que haga, la persona se sienta llena y así puede evitar la obesidad, que es algo bien importante porque la obesidad causa la diabetes, ¿no? Y eso es la área donde Jamie está haciendo un trabajo bien importante. So when are you going to be completing your scientific study in Ohio? You know, it really depends on, well, I'm in the process of building an app as well, a fitness app. So if I can finish the app in like the next, you know, month or two, then I can actually be finished with the PhD. But if the app takes longer, then I'm going to have to just wait to focus on creating the pill and completing the pill. Él dice que está desarrollando una aplicación para el desarrollo físico de las personas y cuando termine ese programa, posiblemente termine su doctorado. Pero puede explicar un poquito qué es lo que quiere decir fitness apps? What is the fitness app? What do you mean by that? It's just basically going to provide a way for people to work out with one another. So, you know, a lot of people don't have anyone to work out with, so it's just going to create a way for people to join together to do so. So, él dice que es un programa de educación física donde las personas trabajan en conjunto para poder mejorar su salud física. Pues parece que lo que está desarrollando tiene dos aspectos, la medicina y la preparación de la educación física para combatir la obesidad. Jamie, I hear that you're also an entrepreneur and that you're doing some, you have your own company. También oigo que el compañero está en el ámbito de los negocios, que tiene su propio negocio. Can you explain a little bit about this program that you have, this company you have? Yes, absolutely. Y lo dígalo en español, por favor. Lo estaba practicando, ¿cómo decirlo en español? Yo soy... Oh, 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 oh. Mi nombre es Jamie Parker. Oh, yeah. Jaime Parker. Me llamo Jamie. Yo soy el... Ejecutivo. Ejecutivo. De la compañía. De la compañía. Mi o'clock. Mi o'clock. Si, el estaba practicando, ¿cómo decir eso? Yo lo creer. Jamie, this is an interactive radio program, so people might call in to ask questions. Tenemos una llamada. Vamos a ver. Bueno, so tell us a little bit about your company. Mi o'clock basically is a company to try and motivate people to strive for more. A lot of people are, you know, capable of more, but they don't have the support they need. And unfortunately, people consistently ask others for support, but they need to try to get that support from themselves. So we have, you know, me o'clock. We have the Spanish line, mi tiempo, you know, which means my time, of course. And what we use the proceeds for is for scholarships. So we actually gave away three scholarships so far. And we just want to use the money to try and, you know, provide people with the money they need to pursue their dreams. Because a lot of times, the only thing that holds people back from pursuing their dreams is money. And so if we can give them the money what they need, then maybe they can, you know, finally be content and be happy. Dice él, este... Él nos explica que la compañía que ellos están tratando de comenzar, o que ya han comenzado, se llama Mioclub, que le refiere a mi tiempo en español. Y es básicamente un programa o una compañía que se trata de motivar a aquellas personas que tienen grandes proyectos en su vida, pero por falta de motivación o de estímulo, muchas veces no llegan a ponerlas en función. Esta compañía se trata de estimular a la gente a que su tiempo es su tiempo y debido a su tiempo, pues pueden sacarle mejor provecho a lograr los proyectos que tienen en función, ¿no? Y que con el dinero que ellos ya han recaudado, ellos han logrado crear un sistema de becas para aquellas personas que quieren continuar en sus estudios, pero que no han podido lograr sus sueños o sus metas debido a problemas económicos. Pues esta compañía que ellos acaban de establecer se dedica a eso, a poder establecer becas para aquellas personas que no pueden... Incluso él dice que este año le han dado, concedido becas a tres personas para que puedan continuar con su estudio y lograr su sueño, ¿no? En esta de esas. So, Jamie, we're almost coming close to our end of our interview. What message do you have for the public in general here in the Bronx? This radio station, it's a Bronx radio station. Do you have a particular message that you want to give them? You know, I feel like, you know, as a people, as a minority community, you know, we need to come together and figure out how we can build our own gas stations, build our own oil companies. Because if we can't purchase things that we need and put it back into the community, purchase the essentials, then we can't do anything, you know, to uplift each other. So I feel like the reason why we can't really grow is because we don't have access to the best manufacturers and the best quality of products. So the reason why a lot of people start businesses, but they don't have access to the best pricing because they don't have access to the companies that can mass produce things. And so I feel like, you know, if we can just figure out how to get access to that, then we will be better off, you know, as a minority community. So you're really talking about an economic plan? Right. I want a question. Yes. Rafael has a question for you. He wants to know how you feel about the exoneration of the police officer that killed Eric Garner and the officer in Missouri against Michael Brown. How do you feel when you heard this? He wants to know, you know, your personal feelings about this. How did that affect you? You know, it actually made me want to stop going to school. Wow. You know, it's just like if they could do it to them, they can do it to me. You know, and it's just like why should I go through all of this school if I can just be shot and nobody's going to pay the penalty, nobody's going to pay the cost. You know, it's just like for what? And, you know, and if I can feel that way knowing that I have a master's and I'm working on my PhD and I have a bachelor's already and I have a company, if I can feel like why even go to school just F it all. If I can feel that way, imagine how somebody who doesn't even have a college degree feels. Imagine how somebody in high school feels. They see the same stuff I do. They have Instagram. They have Facebook. They have social media. They have television. They communicate with the same people. If they can see that and I can see that, then why would they pursue more? So I feel like we really have to come up with, you know, like we talked about before, the economic plan or a place where people can feel confident to go and talk about ways to improve their community without being, you know, neglected or like, oh, that'll never work. We're just people who actually want to see, you know, the community grow. Bueno, en relación a la primera pregunta que le hace Ana, ella le pregunta si él tiene algún mensaje para aquí el público radio oyente y para la comunidad del Bronx, y él le explica a Ana que su mensaje o su plataforma es que como una comunidad de minorías, nosotros debemos buscar nuevas alternativas económicas y buscar formas viables a poder nosotros establecer negocios propios propios y conseguir formas económicas y materia económica para nosotros prosperarnos dentro de sí mismos, estableciendo compañías de gasolinera, compañías de petróleo que puedan y que estén al servicio de las comunidades de minoría. La segunda pregunta que le hace el compañero es que como afroamericano, ¿cómo él se sintió al ver el desenlace del caso con Eric Gardner? Y él le explica que como joven afroamericano, esta resolución del caso lo desilusionó y él sintió que no tenía motivos de seguir estudiando. No tenía ganas de seguir estudiando. Estudiando porque no tenía sentido de que la vida de un afroamericano no tenga la validez o el valor social y que en cualquier momento él podía ser una víctima más, como igual que Eric Gardner y todas las situaciones que se están dando en este país. Y al sentirse así, él también explica que es él con unos estudios más avanzados, cómo se sentiría cualquier joven en particular que vive su vida sin los estudios avanzados que él tiene provecho de. So, lo que dice que eso le impactó a él tan profundamente, de que se sintió que la vida de un negro en los Estados Unidos no vale nada porque las personas que causaron estas muertes no han sido acusadas, no se han llevado a juicio. So, Jamie, your last statement, what do you think people should do and how can we bring together this hope and use hope to further our commitment for a better life and a better world and a better society? We just have to understand that no matter what situation we're in, people are actually judging us and we just have to figure out ways to get access to things that, you know, we are purchasing. So, a lot of black people purchase hair. We have to figure out ways to own those hair stores, if that's what we're purchasing. You know, just anything. We have to figure out how to make cars. We always drive cars. Why don't we know how to make them? You know, we just, we have to figure out ways to, you know, own our own schools. Because if we always see, you know, superheroes who look a certain color and they never look like us, we're never going to feel like we have superpowers. And it's just, it's just a vicious cycle that, you know, we have to figure out how to change it and understand, you know, why when a baby looks at, you know, a black baby and a white baby, they always think the white baby or a white person is good and the black person is bad. And, you know, this is a lot of studies that have been done. So, we have to figure out a way to change the perception that society has cast upon us. For instance, he has been found in some cases where we can create an economic situation, that, that we have to deal with how to grow our own homes. How to campaign our own homes Ö balance it, that we have to build our own homes and this that wear skin like the black baby. We have a fire. And if we want cars, what do we think is that we should build our own homes? Both industry automotive? y él sigue dando ejemplos de todo lo que nos gusta porque nosotros no somos los dueños de esos medios de producción para la comunidad afroamericana y incluso él dice que tenemos que cambiar la percepción que está bien enraizada del ser humano que desde niño, el niño negro se le va inculcando la idea de que lo blanco es mejor que lo negro que lo blanco es positivo y lo negro es negativo y que esas percepciones se tienen que cambiar que tenemos que ser dueños de nuestras propias escuelas crear el sistema de educación que sea un reflejo de las comunidades del pueblo para que se eduque mejor bueno, well Jamie, you know this has been a really wonderful statement that you have brought to us we want to let you know that our mics are open all the time and that we would like you to come back and tell us a little bit more about your scientific studies that you have done at Akron, Ohio and the university there and that we welcome you here anytime you can call us in too when you're in Ohio you can call us and you can be part of our program quería decirle a Jamie que nuestro micrófono está abierto le dale las gracias y que se mantenga comunicación con nosotros y que nos dé información de todos esos estudios científicos tan buenos que está haciendo por allá en Ohio bien, thank you Jamie dile algo en español en español, algo en español adiós adiós, gracias adiós